Lucha contra el narcotráfico en Brasil, incautaron muchísima cantidad de droga y en lo que va del año también en el Amazonas fue una cantidad muy grande la que lograron incautar. Casi 4 toneladas de droga fueron incautados en dos operativos de la policía civil en el interior de Amazonas en menos de una semana. En ambas acciones fueron detenidas 5 personas, entre ellas un colombiano, además también de incautar armas a estos sospechosos. El Secretario de Seguridad Pública informó que ya han sido incautadas en Amazonas más de 7 toneladas de droga desde el mes de enero. Este año ya hemos incautado más de 7 toneladas para que la población sea consciente de la magnitud de esto. El año pasado incautamos 28,6 toneladas. Solo en los primeros días ya tenemos el 25% del incautado este año y el año pasado, informó esto el Secretario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!